Seguimos en Recurso Natural, llegó el momento de que les hago una pregunta. ¿Saben lo que es un cormorán? Es un ave acuática que vive en el sur de nuestro país. Para que la conozcan mejor, vamos a ver esta nota, donde van a ver también un grupo de científicos que hizo un censo de cormoranes. Bueno, ahora estamos llegando al Cañón del Indio, es donde vamos a encontrar una cormoranera de cormorán gris. Mi nombre es Ana Millones, soy licenciada en Ciencias Biológicas, como parte del equipo que estudia las aves marinas. Bueno, yo te voy cantando el número de nudos y vos vas anotando. El cormorán gris es una especie que en el Pacífico se distribuye, desde Perú hasta Chile, mientras que del lado del Atlántico la distribución se haya restringida a la provincia de Santa Cruz. Nosotros venimos realizando desde el 2001 censos anuales en 12 de las 13 colonias que hay del cormorán gris. Bueno. Ahora, una vez que estamos ya las dos en la cormoranera, lo que vamos a hacer es contar o censar el número de parejas reproductivas. Para ello lo que hacemos es contar el número de nidos activos. ¿Qué es un nido activo? Consideramos que un nido está activo si hay un adulto, los dos adultos, si hay huevos o pichones, es un poco más adelante, o indicios de que este nido está siendo usado. El cormorán gris es una especie que está considerada como vulnerable, no en peligro de extinción, pero en las últimas décadas las poblaciones han disminuido bastante. Se cree que esta disminución en la población mundial del cormorán gris se ve más que nada a factores oceanográficos, como puede ser el efecto del niño. Estamos yendo a hacer el censo de cormorán gris en las diferentes colonias de la ría. Esta vez nos vamos a hacer los censos desde el agua. Lo que hacemos es contar el número de nidos activos de cormorán gris. Eso nos da una idea del número de parejas reproductivas que hay en esta colonia. Bueno, en este sector hay 16 nidos aproximadamente. El hecho de estudiar los sitios donde nidifica el cormorán gris nos sirve para saber qué características presentan estas áreas y poder conservar, o sea, en el futuro, si se tiene que hacer un trabajo de conservación, de qué manera cuidar y conservar estas áreas donde esta especie nidifica. En nuestro sector de entrevistas hoy nos acompaña Pablo Kramer, él es investigador del CONICET, lo tengo macheteado porque son unos cuantos títulos, ¿eh? Profesor y director del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, docente de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, y además el director de la revista Redes, que es la revista de estudios sociales de la ciencia. ¡Bienvenido! Bienvenido, Pablo. Nosotros, digamos que nos clasificamos dentro de lo que puede ser un programa de divulgación ecológica o de ecología y así como el concepto de biodiversidad, como lo conocemos actualmente, es relativamente nuevo, la ecología también es una ciencia, una disciplina por ahí que tal cual está concebida ahora nació hace relativamente poco. Todas las disciplinas surgen de la división de la antigua filosofía, que era todos los conocimientos, y después la física, que era el estudio de lo material y la metafísica, lo que estaba por arriba de eso. Pero después todas las disciplinas son formas caprichosas y arbitrarias de dividir el mundo. Digamos, uno agarra todo el mundo natural y social, lo divide en cachitos y dice, bueno, esto lo van a estudiar los físicos, esto lo van a estudiar los químicos, esto lo van a estudiar los biólogos, esto los sociólogos, los politólogos. La ecología como disciplina es muy compleja, porque no es un reparto del mundo, sino que es una perspectiva. Es una perspectiva en el sentido de que predomina la biología. No es que deba predominar, fue predominando la biología. Pero en realidad, la ecología toma al mismo tiempo en cuenta las relaciones entre las especies, humanos, animales, vegetales, los suelos, con lo cual los que estudian los suelos también forman parte de cómo se genera un ambiente. La oceanografía, también forma parte de la relación entre especies y ambiente. La climatología o la astrofísica, digamos, de cómo también hay un ambiente que excede a la Tierra, pero tiene influencia sobre él. Los fenómenos, bueno, la meteorología, etcétera. La ecología es molesta en ese sentido, como disciplina científica. También es molesta como movimiento político, digamos. Sí, 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 obviamente. Porque cuestiona un modo de desarrollo. La ecología como movimiento político viene a decir, a ver, este modo de desarrollo intensivo en recursos materiales, renovables o no renovables, tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser muy graves. Pueden ser irreversibles. La ecología como disciplina científica es muy molesta porque vino a decir, ustedes que reparten el mundo de este modo, hay cosas que no pueden entender. Y hablando de ambiente, ¿cómo estamos en Argentina? En términos de investigación ambiental. En investigación en medio ambiente hay grupos fuertes. Lo que uno se pregunta es, bueno, a ver, ¿definen sus agendas en relación a cómo ese conocimiento podría ser útil para la Argentina o no? Bueno, te iba a preguntar eso también. O sea, ¿qué se hace con los conocimientos nuevos? ¿Qué se hace con los descubrimientos nuevos? ¿Cómo se aplican? ¿Cuál es el camino que siguen? Bueno, ahí va la cosa. La primera clave es que conocimiento se produce. O si se produce conocimiento que es muy teórico y que es muy difícil de aplicar, o que no tiene que ver con necesidades locales. Si yo estoy trabajando sobre una enfermedad que no existe en la Argentina, bueno, voy a producir ideas muy interesantes sobre tal bacteria, pero no voy a poder desarrollar un antibiótico para esa bacteria. Lo segundo es, bueno, ¿quién con ese conocimiento hace algo para ponerlo al alcance de la gente? Si se trata del conocimiento acerca de cómo matar una bacteria, tiene que haber un laboratorio farmacéutico que produzca una vacuna o que produzca una droga para matar a la bacteria, un antibiótico o un antiviral o lo que sea, si es un virus. Esos no están. Digo, en la Argentina, por ejemplo, no hay ninguna droga eficaz contra la enfermedad de Chagas. Había una sola droga que estaba en los años 70, que tiene muchos efectos secundarios. La enfermedad de Chagas es una enfermedad muy grave en la Argentina. Tiene 3 millones de infectados. 3 millones es casi el 10% de la población, el 8%. Ningún laboratorio nacional se ocupa. Ningún laboratorio transnacional se ocupa porque para nosotros 3 millones es mucho, pero para un laboratorio enorme es nada, son un par de hormigas. No se ocupan. Pero los laboratorios latinoamericanos tampoco se ocupan. Consecuencia, no hay ninguna droga eficaz contra la enfermedad de Chagas. Lo mismo se puede decir en el conocimiento sobre el medio ambiente. Digo, ¿cuánto se preserva el medio ambiente en la Argentina? Para poder preservarlo, para poder interactuar. Digamos, no solo preservarlo, para poder interactuar con el medio ambiente. Primero hay que conocerlo mejor. ¿Cuánto de lo que se conoce se aplica? Muy poquito. Pablo, tengo una pregunta como... Realmente da como para muy, muy largo. ¿Para qué seguís investigando? Tres razones. La primera es porque nos gusta. Digo, porque es lo que sabemos hacer y nos gusta. Nos da placer, ¿no? Hacerlo. La segunda es porque queremos tratar de explicar lo que vemos... Yo no me quiero comparar con un biólogo que está produciendo una vacuna, porque lo que yo haga, la verdad, es que no va a curar a nadie. Pero por lo menos va a mostrarle, va a mostrarle a la gente para qué sirve todo esto. Y la tercera es para que en algún momento todo este conocimiento que producimos nos sirva a nosotros. Pablo, te agradezco muchísimo, muchísimo la presencia de acá. Gracias por invitarme. Es un gusto enorme conocerte. Nosotros nos vamos a una pausa así, volando, y después volvemos con más Recurso Natural.